Tres personas viéndolo ahora mismo Vamos para arriba Es un éxito Es un stream éxito, ah Puta, no puedo subir Son los tres fieles Por acá tenemos que salir, supuestamente ese uno dijo la pendeja en el teléfono, ya no me acuerdo como se llama Acá hay un camino Y acá hay otro A ver, tope el mapa No sé con el mapa Es la B corta Vale, la sala de... El ántico es allá Y la sala de acá es cerrada así que debe haber algo para agarrar Vamos a salir a ver Ah, el hacha Uh, fuck No sé quién No lo había visto Eh, el hacha, equipala ¿Cómo? Arriba ¿Te parece que está equipada? Ah, tope la... a la derecha Ah, ahí está Ah, pero si tengo una mano ¿Cómo... No puedo usarla? Ah, ahí está A ver No No me gusta el maniquí No me gusta el maniquí Ahorita 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 El maniquí Y se partió todo Untenido ¡Una visión! ¡Pero! Pira el M-19 De acuerdo Vale Tenemos 14 balas ramas chas Eh, ando por gusto Eh, lacho ¿Lo escuchamos? Sí, creo que sí, porque algo va a salir. Ah, tengo dos, así que puedo usar. Ah, se lo tiraron el coso, mierda. Vamos a tirarse alcohol en la herida, tirarte alcohol en el brazo cortado. Bueno, estamos perfectos, ¿no? Nos tiramos el cosito en el brazo y ya está. Paró de sangrar, la mierda ya no nos duele, le pasó todo, viste. Hola. Uy, un puto maniquí de mierda. Hay algo acá. Vamos a quitar una pistola. ¿Cuántas tenemos? Tenemos bastante. Esto va a ser difícil, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer para...? Vos te vas a encargar de dispararle y yo de esquivarlo, no sé. ¿Atrás no hay nada? Ah, de leche. Los esquinos ganan cosas, ¿eh? Esto es un poco clásico. No hay nada más que... Allá hay otra... Aquí está. No hay nada. No hay nada. No hay nada más que yo. No hay nada más que yo. Tiene que ser grande. No hay nada más que yo. Sí, ¿qué pasa si golpeo acá? Se escuchaba del hecha. Ah, sí, mira. Ah, está bueno. Está bueno ese efecto. Vale, hay otra puerta a la derecha. Por ahí la salida supongo, pero a la derecha hay otra puerta Y más cajas Mueran cajas Mueran Y también hay un problema con las cajas Me recuerda a mi mujer Era cuadrada igual que mi mujer Oh, más cajas Más cajas, mátalas Me metió los cornos con una misma misión Me metió los cornos con una caja Pero eso, rompelo, rompelo No hay nada, ¿no? No Vale Acá va a salir de vuelta mía, calculo Bueno, no sé por qué nos dejó vivir antes Nos cortó un brazo y se llevó a la sierra y se fue Eh, ok Concentrate porque ahora no sé cómo vamos a hacer pasar esto Ah, salía de ahí, genial Me está abriendo el camino para acá Ok Oh, no quiero tu lástima Pues yo no quiero tu sierra Dejame en paz, salí Mátala Mátala No puedo moverme si apuntas Oh, shit Oh, shit No No, no recargará rápido No le erre Ah, no voy a matar Corre, 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 corre se me atreva la cosita se me atreva la cosita corre mira para atras si te armo con el ocho hay una punta oh headshot otra vez come plomo mierda no corre 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 no 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 ahi date vuelta no corre 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 es la puta madre que puntería de mierda date vuelta es que no puso un arma señores toma ahi esta la cara otra vez me toqueo una bala ah corre no no mierda ah ah corre 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 todo confiar en mi que menos yo moriste hija de puta es inhumana la maldita osea le estas dando en la cabeza con un arma y no se cae mas no shit no 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 guardado o un punto de control punto de control. Pelea contra mía. Mía es muy peligrosa cuando estás furiosa. Tienes que detenerle a costa lo que cueste. Ah, desde acá. Me traquea, ¿no? Estaba el arma. ¿Qué estaba esto? Dejo que tengo mucha movilidad con el mouse. ¿Querés aumentarle la sensibilidad o bajarle? Aumentarle un poquito. Toca el botón de en medio así chiquito. Ah, sí. A ver... ¿Dónde se va? Ahí. Dale, vamos. Ahora acá había munición. Aquí. Acá al lado, acá. Y ahora en la puerta, allá. ¿Se puede agarrar? Sí. A ver. Fondo. Ahora volamos. Y subimos. Y baja la pendeja. A ver. Que lo robaron. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Acá hay 18. Ah, yo no estoy pegando. Sí. ¿Por qué? Sí. Estoy suponiendo cómo es. ¿Qué? ¿Puedo ir? Aquí tiene que ver. Vean dos alas. He probado. Solo yo puedo. No. 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 No puedo decir más si me queda apuntando. Muy difícil de jugarlo así. Si uno camina y el otro. No. No. Puta madre. Todos confían bien. Todos confían bien. Todos confían bien. Ok. Ahora corre. Que estaba muerto. No. No. No te impares. Dejame correr. Uh. Fuck. 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 ¡Oh! ¡Lo mire con todo! ¡Te ayudes! ¡Contra! ¡Es muy difícil la de matar! Puta, ¿quién me tengo que esperar a que me mate? No decías que intenta. Bueno, espera, espera. Bueno, bueno. Podrías encontrar objetos muy útiles. Por ejemplo, munición y objetos. Pelea contra mí, a mí es muy peligrosa. Contraataques. Si no te atrapas, podés liberarte de él o realizar un contraataque con el arma equipado. Recargado con error. Táctica básica. Mantén la distancia con un enemigo y apunta la cabeza para más diversidad de tus armas. Medicamentos, un control, demás. ¡Todos los cosos te hago! Todos los tips te da a ver uno. Giro rápido con X. ¡Ah, mira! ¡Hicimos eso! Pero, hacelo de uno. Si no, va a ser complicado de desaparición. O yo solo. Se mueve. Se le dio lento. Es difícil apuntar. A ver, tocó otra vez, pues yo tocó otra vez el botoncito. Ayudan a apuntar. Ayudan a apuntar, che. Vamos a quitar esto. Emitar ratones, fijar ratones Si no, no hay control. Limposición de Cava. Sencillidad del ratón. Está en ocho. Seguridad puntano, seis. De acuerdo. Vale. De acuerdo, vale. Si, es medio raro este. Vamos rápido, vamos rápido. Es medio mierda para apuntar. Si le aumento más, no. Sensibilidad. Detalla. Detalla el control. Sensibilidad para apuntar, lo voy a poner. Tiene algo raro el movimiento de la cámara. Si. Si, viste. O sea, es como muy... O es muy rápido o muy lento. No sé qué mierda le pasa. Allí es lento. Y ahí es rápido. No sé cómo voy a hacer esto. No sé cómo voy a hacer esto. Me agarro esto. Ahora de repente a Insta le agarró un poder, viste. Y ahora se volvió mucho más efectivo en combate. Las personalidades de él coordinaron, viste. Y por un segundo se volvió mejor. Salí, 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 salí. Largo, largo, largo. Quítate mierda. Fuera. Ok. Ahora X y corre. Ahora X. Madre. Morite. Morite. Altegué la mayoría en la cabeza. ... Recalda a relento, hijo de puta. Le falta una mano. No lo entiendo. ¡Eh, huelita. Los morekins me ayudaron! Tomá. Tomá. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Pará! Fue un botón de derecho que cubría, supuestamente, pero... ¡Ale, mía! Lo mando a esta mierda. ¡¡Pará! Aaaaaaah Y a las piernas se bloqueo si no se cae y no se caer ah No me queda en la cabeza Parará, parará Calmate Hice de puta Salí Salí, 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 salí Tengo que bloquear justo cuando me va a pegar Moriste ¡Moriste! ¡Moté unas balas! Tarde un huevo en recargar este tipo de encima. ¡Corre! 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 ¡No! ¡Mamá! ¡Fuck! ¡Toma! ¡Murió! Viene en la boca. ¡Te quiero! ¡Las pelotas, jodete! ¡Dale! 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 ¡Cosí! ¡Ca mierda esa! ¡Dale! ¡Morite! 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 ¡No vuelvas! ¡No! ¡Vamos! ¡Tocé el control! ¡Me cago en todo! Usé el último que tenía. Tocé el control en el lugar del C para agacharme. ¡Es una mierda ese botón, boludo! Me voy a confundirme otra vez. Me queda uno todavía. ¿Por qué no agarro eso? Es más efectivo que mi hechita de mierda. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Nunca lo escuché llegar, boludo! Eh... Capaz que no lo agarramos porque no tenemos la mano. No sé. ¡Oh! ¿De dónde mierda vino este tipo? Este tipo quizás venía tranquilo por atrás muestro, ¿viste? Podíamos haberlo visto, pero en ningún momento no dimos vuelta porque no escuchamos nada. Hay... ¿Dónde estamos fuera? Ya, nos están aranclando nada. Ay, a mi, a la... Lo que vamos a jugar no lo siento en Resident Evil. No, en realidad es muy diferente a un Resident Evil. No te mueras ahora, tienes trabajo que hacer. Me remachó el brazo. En realidad esa mierda no es posible, con un cosito te enganche en el brazo de vuelta. O sea, ¿qué onda por el hueso, las arterias, las venas, toda la mierda, viste? Los nervios y todo, ¿cómo podés volver a usar el brazo otra vez? No, me mandaron un cosito chiquit y ya está la mierda. Ya podés usar el brazo de vuelta. Experta en cirugía la que me hizo eso. ¿Dónde estoy? Oh, genial. ¿Pero qué? Buah, esta parte estaría muy preocupada para escuchar. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y mía? ¿Quién es? ¿Y mía? ¿Come? ¿Estás rico? Creo que la que más odio de todos es a la madre, porque es horrible. ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Tra vez, no! Bueno, estamos igual ahora. Le cortó la mano a la mierda. Pero yo que quiero esa mano. El chico va a comer, tiene que comerse la serie. No me olvides. ¿Qué cosa? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué 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 es eso? ¡No se lo come! ¡No se lo come! Como nada que ha hecho todo vivo antes, ya. Se suponía que iba a ser una pena. Ese chico. ¡No se lo come! ¡No se lo come! Y vos te lo come bien. No podés dejar disfrutar. Yo suponía que iba a ser una cena especial. Bueno, en la cena especial. Ya estoy... ¡Conde va? ¡Cader! ¡Au! ¡Seguro que se ha falido otra vez! No voy a hacer nada. Malditos. Ahora soy mudo también. Me recuerdo un poco a Loulas. Sí. Es el poli otra vez. El chabón con el bracito me le falta lo más tranquilo. En la experiencia de Loulas hay una escena en la cual le corto en los huevos y lo que vendría a ser... ¿En el Loulas? No, en el Loulas. Si lo equivoco, ¿no? ¿En el Loulas? No, en el Loulas no era el que te agarra una vieja, no me acuerdo, te golpeaba ahí, te martillaba. Ah, la loca María, la guaguaña. Bueno, sí, pero no se ve. No, en el Loulas 1. Claro. ¿No jugaste? No, pero... ¿Qué pasó? ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? Me tiré yo. Perdón, no me voy a escapar, no me di cuenta. Vale, agarrémoslo. Oh, yo otra vez. Agarramos tu ritmo y juguemos por tiempo. ¿Por tiempo? O sea, jugás vos y... Sí, me jugó vos, entonces ahora yo le hice la bofa y decía... Oh, mierda. ¿Ahora te encuentras con Baker? Sí, creo acá. Sí, no tengo salida. Bueno, ¿ahora estás jugando él? Sí, no estaba tan mal la comida. No estaba tan mal, ¿eh? Sí. ¿Te comes esa mierda toda podrida? Ferretería, Nico. Cierra, cuerda, collar de perro. Su total impuesto, total 586 dólares. Bueno, pero tiene un plan. ¿De dónde se han alterado? ¿De los muertos, viste? Que roban a los cadáveres. ¿Son ojos? No, son... Eso es ajo. O hongos también podría ser, no sé. ¿Y acá? Calendario, otros mercados. Son personas ocupadas. Me iba a revisar la heladera, chabón, en lugar de escapar, viste. ¿Qué mierda es eso? A menos esta flor. Eh... El tap era... Para ver, ¿no? Ah, no tengo nada. Mirá la mano, cómo se la pegaron. Y nos pusieron un lindo reloj. Oh, mierda. Perfecto. Vamos a tener una hierba. O sea que la hierba va a ser... Vale, cómo combinar hierbas y eso. Qué difícil va a ser esta... Uy, pensé que... Estaba esperando de lado. Qué difícil que va a ser esto sin... Sí. O sea, agarró un cuchillo, una... Una cuchara. Una cuchara. Una cuchara. La cuchara. Y la va a ser... Le metí a la... Sacaba, viste. No voy por ahí. Ah, con la c... Cucho el control. No, con el control... Ah... Tiene llave. No se lo voy a borrar. No hay más nada. Bueno. Me he buscado... No me quedo yo ahora. A ver, veamos. Tenemos una puerta... Estaba... Al lado... Y no me doy cuenta. La e... Ahora viene. Me voy a buscar algo para tomar. Ah... Yo recuerdo esto... Recuerden que yo no lo... Cuando... En las secuciones va a ser... Para ustedes va a ser divertido. Para mí no va a ser divertido. Porque... No escucho nada. Ah... Eh... ¿Esto qué es? Está cerrado por el otro lado. No. Acá... Uy, ahí está. Corre, corre, corre. Lento, lento, lento. No se escuche. No se escuche. ¿A dónde voy? A ver... Está trabando todo. Esto me conviene abrirlo. ¿La vieja? ¿Soy fuera de la silla? Me doy un baño... Un un garaje. ¡Ay! No, 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 no! ¡No, no, no, no! Corre, 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 corre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Arma, arma! Por favor, un arma. Un arma. ¿Qué es esto? El abismo... Desvelado... Ah, no sé qué. ¡Munición, sí! ¿Y arma? A ver, una hierba. Bien. Bien. A ver, tengo munición, no tengo armas. Eso quiere decir que está cerca el arma. Un reloj... ¿Puedo hacer algo con esto? Más adelante... Un reloj... Un reloj... Un reloj... Un reloj... Un reloj... Un reloj... Así es, empieza lo divertido. No presté atención porque estaba dibujando, pero... ¿Quién era la mujer? Esa... Super... ¿La qué? ¿La mujer? Eh... ¿Te referís a la que estaba sentada acá? ¿Comiendo? ¿Qué tenía? Nunca hubiera sido ni bien. Bueno, vine con un huevo de cosas, gente. Vine con bebida... Vas a hacer ruido ahí. ¿Eh? Vas a hacer ruido con el micrófono. Con el micrófono, si no toqué nada. No, pero... ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nica viste recién ni bien? ¿Algo? ¿Qué? Uy, ahí está... ¿Cómo voy a arreglar eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cortó brazo... Me desmaché... No sé qué pasó... ¿Qué pasó? ¿Todo? Sí, mía. Ajá... Bueno... ¿Qué? ¡No! ¡Hola! Soy el héroe de tu hija. Soy el héroe de tu hija. ¿Tú qué? Rabiar creo que... ¿Qué? Bueno, qué sé... ¿Quién secuestró? Así... Bueno... Me cortó el brazo... Y me tiraron un... No sé qué me hicieron... Que me curaron... De lo remate... Engancharon... De lo remate... De lo remate... Número un... A ver... Aví una puerta creo que es... Ah, la llave... Por que la rejilla es en el piso? Te lo dije. No intentes hacer. ¿Cómo de mierda me curo? No me puedo curar... Control... Ah, cierto... Me mató... Me quebró brazo... El mismo corazón que te rompió, yo te he matado, creo. Chaval, no eres nadie, ni siquiera tienes familia. No, no eres nadie, ni siquiera tienes familia, ¿cómo que no? No me acabas de decir bienvenido a la familia, ahora me dice no eres nadie, no tienes ni familia. Voy a intentar. Bueno, viene el segundo round. ¿Se tiró esto o qué le pasó? No, ok. ¿Sí? Nada, bajale lo que lo habíamos puesto antes, no sé de mierda era. Ahí, no puedo nada. Con el mouse, por atrás. Ahí se ve, bueno, se ve borroso, pero no sé la idea, no sé lo que importa. Bueno, ahí están ahora, ven, mal. Bueno, empecemos bien ahora. Me nos fue muy mal. Primero, vamos a ir a buscar las munciones y la hierba, que si no me equivoco estaba por acá. Yo estoy comiendo a... No, bien. Si a comer, yo chico un huevo todo lo que hago. Yo estoy comiendo tarta. A ver. Estoy tomando un juguito. Dale, dale, Luca. Vos contás mi muerte ahora. Vos contás mi muerte, ojalá. Acá no había nada, acá estaba. Eh... ¿Cuántas tuvimos con Mía? ¿Motongo dos veces o tres? Uh, mirá. Tres personas desaparecidas en Dulvey. Las autoridades del Estado han solicitado a la cooperación ciudadana para conocer a tres hombres que viajaron a Dulvey de Nueva Orleans el día 9. ¿Para qué trago? Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken, Andre, Sticklan y Clancy Javis. Ah, los tipos de... que grababan. Los tres producen videos para un canal de internet y se encontraban en Viaja en Dulvey para firmar su último trabajo. Sus videos consisten básicamente en la exploración en un grupo de edificios abandonados y de casas encantadas. ¿Estás ronco o no? Lo estoy comiendo. Agarré la hierba y agarré la munición. Bueno. A ver si tenemos todo. Tenemos todo. Bien. Ahora con mucho cuidado... Ahí dejá. Prender a fuego. Ve que en un momento se fue. Acá había otra hierba. Si me equivoco. Se abre y ahí estaba el... Si. Ahí creo que... Yo te la tomo bien. Tienes todo el... 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 Ah, te subí jugo. Si, si, yo... Ya tuve. Eh... No bueno. Si. No bueno. No bueno si, no. Si. Estoy pensando. Si querés jugo o no. A ver. Estás perdiendo acá. Ahora creo que no es. A ver ahora... Es mejor que... Porque... En un arma. Genial. Si, en un arma. Genial. Si. Te arregas la llave y ir hasta donde... Estás al piso... Si. No, no. No se por donde vienes. Y encima son los órdenes. Si. A ver ahora creo que no es. ¿Puedo ver por ahi? ¿No hay un boton que gire la cabeza ahi? X ¡Mala mía! ¡Go! Ahi no estaba mal la vieja, mira Me ató la vieja, se la cojo la parte y se fue ¿Gente están sintiendo sus pasos o algo? ¡Vine a secar! ¡Aaay! ¡Me encaso la misma vez! ¿Vas a ir sin terminarte la cena? Ya lo chas ¡¡¡Vení! ¿Vas a ir de una mesita? No, no se agarraba Para hacer Persecución, se agarraba Mi enemigo también Se agarraba a Xavi Y después no tengo mierda de esquivarlo, eh Para ir, salía por ahí What? Vamos por atrás, vamos por atrás Vamos por atrás No creo que puedas Quiero que cierren la puerta Pasá, seguí largo, seguí largo En verdad me iba a meter de vuelta Sí ¿Te agarrás la llave? Sí, pero iba a hacer un giro Agarrás la llave ahí Voy a destriparte como un pescado Voy a destriparte como un pescado Va a venir para vos Bueno, tranquilo Tranquilo Solamente quise enamorar a tu hija Como 20 veces ¿Y si no le va? Se acabó, chico Dale Ahí estás No, en serio ¿Qué? ¿Hay que tocar la hija ahí? ¿O es con el...? No, creo que lo pasé Estoy moviendo las teclitas Nada más No sé No sé si tenés que hacer ¿Qué? 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 No juega tan mal ¿Quién es? Te va a picar un poquito ¿Qué le estás comiendo ahí? Vení, 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 atájame, dale Dale, dale, vení Cará, no se cansa nunca este Dios Siento la bendición corriendo por mi cuerpo Todo mi cuerpo Cará Siento la bendición corriendo por mi cuerpo Ah, eso es un genio ¿A qué entraste de vuelta ahí? Porque pensé que había dormido Ah, se abrió Ah, se abrió Ah, se abrió Pusete 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 Pasé Parle arriba No sé No sé No sé Queda No hay nada ¿Qué? Queda Y cuando se traba, se nos traba también la voz a nosotros, usualmente se... Sí, ahora me toca a mí. Un mirador cayó a rojo la transmisión, ahí fue el internet lo que se traba. A ver, bueno, estamos de vuelta. ¿Qué puedo ahora? ¿Qué puedo ahora? ¿Qué puedo ahora? Voy a bajar esto, estoy con el normal. ¿Qué se hace? Sí. Esto lo voy a poner en alto. ¿Qué le dicen ahí? ¿Qué le voy a quitar mejor? Me interesa. Me lea la sombra primiar hasta media. Ah, esto creo que se ve todo... Bueno, me parece que esto hace que se vea todo borroso la sombra. Bueno, Lucas me metió una sola vez al coñal. Esto... No, está bien. Estello de lente, calidad volumétrica no me interesa. Reflejos. Esto... Mejor el rendizado de la piel, igual la piel es una mierda. Bueno, eso es cromática. Espacio de color... Clarito. Bueno, vamos a ver cómo se vea. Sigue trabando. Sí, 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 sigue trabando. No sé si también se traba el op... No sé qué pasa que se cuelga tan feo. Vamos a ver. La tasa de imagen... Esto mejoraba el coñal. Pero acá es que mierda le pasa. Se está color rotando. Y encima le bajé todo a la mierda. Calía la sombra, lo bajo más. Ni que nada va a salir porque aún esto se lo saco. A ver qué pasa. Testello de lente... Le saqué todo, eh. No sé qué más sacarle ya. Vamos a ponerle. Ah, se trabó encima. Atrás. El audio sale bien. ¿O se traba también con el juego? Ahí. No lo han guardado acá. Para revisar el juego, por lo menos. Se traba el audio y el juego. Me parece que es el... Me parece que es la... Tengo que abrir el administrador. ¿Quién está? No me lo pregunté. El Nexor. El Nexor. Estamos por llamar el Discord. Y bueno, también está acá. Somos dos subnormales. Nos estamos llamando con un Discord y estamos acá... Sí, nos estamos llamando para que el stream pueda tomar las dos voces. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué mierda pasa? Que mierda todo. Me parece que es el Discord regularmente lento, ¿eh? Por eso que se está trabajando. Debe ser o el CPU o la memoria RAM o algo así. Porque al principio no se estaba andando bien el juego. Mirá, se me abrieron dos administradores de tareas, boludo. WTF. Sí, es la PC. Mirá, está colgándose todo. Está colgándose todo. Yo tenía un canal de YouTube. Y bueno, también hacía lesplay y esas cosas. Y muchas veces hice... Veo con él... Sí, apareció varios medios. Se me está muriendo toda la PC en la mierda. Mirá cómo se trabaja esto, boludo. No puedo hacer... No sé qué mierda. El CPU. El disco, ¿no? En estos momentos el canal está... Nexor. Termina en B. B larga. ¿Cómo? Espera, dice tío. N, E, X, O, R, B larga. Sí, pero B larga. No, B gorda, B ancha. No sé cómo le decís. B de burro. B de burro. Sí, B de burro. B de burro. Ahí está. Y, ¿cómo se llama? Está el canal mío ahí, pero está abandonado de momento. ¿De momento? O sea, hace como 7 años está abandonado. Sí, está como 7 años abandonado. La PC... No, vamos a tratar de seguir hasta un guardado y vamos a dejarlo cuando lleguemos a un guardado. Búscalo. Mmm... Mmm... A ver... ¿Cuándo? ¡Una mierda! ¡Sigue el cable! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Estoy! ¡Sigue! 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 encima lo peor es que se traba y dijeron que tambien se traba una moto lo ha guardado, lo ha guardado en serio, deja justo ahora, que quiere que mierda, no es típico de las voces, solo siento que una es un poco mas grave que celular es? a ver es un samsung a3, es viejísimo el celular pero esta por el manos libres, esta del auricular del manos libres del celular que esta ahora no mirá, el primer baúl donde esta va? eeeeh esto a las mierdas que tenemos acá eso explica varias cosas, no? norma de conducir caja de provisiones una caja de sude, contiene cosas que te serán de ayuda uuh a ver que hay acá oh una caja abierta contiene cosas que te serán de ayuda ah ya no tiene mas nada si por que tenemos una caja? este es un DLC o algo? supongo moneda de defensa otra caja de provisiones ah pero vamos a jugar sin eso estas moneditas no se que para que son lo guardo lo guardo podemos combinarlas combinar como combinamos esto? ah con esto se leomina líquido se le puede combinar ah se combina con esto o lo mordeo o me cago en todo su bioquímico combinar no me cago en la puta Es que no me explica que mierda es lo que el iconito del horto sirve, acá me lo dice, combinar con esto, ahí está, tenemos dos químicos, y esto, no, jamás, medicamento, ratos, aprovisiones, monedas, Creo que hiciste más plantas, no, lo que haces es esto, esto, con la planta y el fluido químico, no sé por qué, haces esta mierda, haces lo diferente, así. Ah, ¿cómo van a cambiar ellos que era un icono? Planta verde con roja, planta verde con azul, no, ahora solamente hay una planta verde y necesitas un fluido químico o algo así para hacer el medicamento, ¿qué es esto? ¿Qué te exijo una explicación? Ah, el teléfono. Estuve tomando la pendeja hace dos horas, viste. Hola, hola. ¿Grabaste, no? No, todavía no. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucho si quieres vivir. No puedo escuchar muy bien, ¿no? Ya salí de esta casa, pruebe por el salón principal. Por el salón principal encima, que se pruebe. No lo pierdas, es importante. Ah, esta cosa, esto, lo marcará mi vida. Sí, eso es lo que siempre puede... También veo todo el... por la pantalla, toda sangre. Listo, ahí está, ya guardamos. No se me cuelga. No sé por qué se cuelga tanto ahora. Pienso que le bajé todo bastante en la mía. Aparte, ahora parece un salón solo porque te cubra menos, ¿sabes? Sí. Sí. Mmm... Sí, en los originales también hay gráficos. ¿Qué puedo quitar? Esto, creo que no cambia nada. Un día hay campo. Calía la sombra, se lo bajé todo y salpedo. Lo quité. Creo que va en el Revelation 3. ¿Revelation? Sí. Que sea con reveta. En el 1 ya pusieron a Jill. En el 2 se a Claire. En el 3 se a reveta. Se ve una mier... Está más oscuro que la puta madre con... No, pará. Le cambié el coso de color y se ve para la mierda acá este espectro de color. Ahí se ve mejor. ¿Qué es esto? Un Resident Evil solamente con agua. ¿Con agua? Que sea esa... Ahí. Abierto. No. No. No seerek donít a costará. No voy a bajar la otra cama. Empezando salir para mierda de. No lo habíamos igual. No le convencieron a comprar elショ nil deoma Oviedo sin cable.